Chicas y chicos, con ustedes el Super Quinteto ¡Arriba nomás! ¡Super Quinteto! ¡Super Quinteto! Hoy tus ojos lloran por amor La infidelidad vuelve a tu corazón Tan enamorada sin saber Que al hombre que tomaba ya tenía mujer Siempre imaginabas que el amor Tan sincero y transparente como vos Hoy tu corazón partido en dos Por culpa de aquel hombre que te engañó Que te engañó Llora y no encuentra explicación Sufre su corazón Se pregunta cómo puede odiar Después de haber querido Tanto sufrirás Tanto sufrirás Hoy tus ojos lloran por amor La infidelidad vuelve a tu corazón Tan enamorada sin saber Que al hombre que tomaba ya tenía mujer Siempre imaginabas que el amor Tan sincero y transparente como vos Hoy tu corazón Hoy tu corazón partido en dos Por culpa de aquel hombre que te engañó Que te engañó Llora y no encuentra explicación Sufre su corazón Se pregunta cómo puede odiar Después de haber querido Tanto sufrirás Tanto sufrirás Tanto sufrirás